¿Sí? Gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros aquí el doctor Kevin Monguía. Y también, bueno, no está tu percosita, pero por aquí está Candy. Un momento más. Allá está. ¿Quieres colocarte? Digo, por favor, Candy. Ella es Candy. Ellos trabajan con médicos misioneros y con San Cristóbal de las Casas Ciapas. Y también dan instrucciones a la crecienda, todas las partes. Pues nos ha bendecido, en este nombre, en este talento. Y pues, gracias a Dios que ya están aquí, llegaron con miel. Y vamos a escuchar esta instrucción, esta clase. Así que pongamos atención, estemos atentos. Queremos decirles que, de acuerdo a la instrucción que va a dar el doctor, son instrucciones que va a dar, él nos está consultando, así que no lo pueden buscar mucho, porque tiene que dar muchas instrucciones. Entonces, si hayan preguntas ajenas al tema, haremos una sección especial de preguntas en algún momento. Pero dentro del tema, pueden ustedes hacer la pregunta, él también les va a preguntar. Así que, este, vamos a hacer la oración para iniciarnos, para iniciarnos, arrodillarnos para hacer la oración. Amado Padre, bendito Dios, te alabamos. Gracias, Señor, porque nos has dado vida y saluda hasta ahora. Y nos has acompañado en esta reunión, en esta escuela misionera. Te pedimos ahora que inicie la instrucción del Dr. Kevin, que le bendigas a él, a su esposa, a su familia, y también bendigas a todos los presentes, que juntos podamos comprender hacia dónde tú quieres conducir, o si de qué manera, en nuestro estilo de vida. Te pedimos que nos acompañes, bendigas a este lugar, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un privilegio para un servidor estar en este lugar, muy contento y muy emocionado, porque tenemos un grupo bastante nutrido. Veo bastantes caras conocidas que nos hemos encontrado en otros lugares, pero también veo caras nuevas y eso para mí es algo que me motiva, porque entonces nos damos cuenta que estamos escuchando el llamado del Señor. Estamos escuchando su llamado a trabajar el área de la salud como brazo del mensaje del tercer ángel en la predicación del Evangelio. Amén. Es algo muy importante y gracias a Dios que nos permite hacer estos eventos donde nosotros podemos aprender todos juntos, escudriñando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, escudriñando el testimonio de Cristo y escudriñando también la ciencia verdadera. Vamos a conceptualizar más adelante qué es la ciencia verdadera. Pero estamos muy contentos esta tarde y yo sé que están un poco cansaditos porque ha sido clase tras clase desde hace un momento y en todos los eventos es lo mismo, el primer día de instrucción es un poco más teórico porque es la introducción, son las bases de lo que se va a estudiar. Yo estoy seguro que mañana vamos a salir a ensuciarnos las manos por allá con la tierra, estoy seguro que vamos a sudar bastante por allá afuera, pero hoy también nosotros vamos a sentar las bases de lo que vamos a trabajar. Aunque nuestras dos clases se llaman alimentación terapéutica y herbolaria, no las vamos a aprender por separado. El error de la medicina moderna fue cercenar el estudio de la salud en especialidades y nos hemos dado cuenta que ahora se habla de una medicina integrativa. regresar a mirar el cuerpo humano y los procesos de salud y enfermedad como un fenómeno global. Por lo tanto, no vamos a cercenar nuestras materias, las vamos a ir integrando en el conocimiento de las enfermedades y los tratamientos para diferentes pacientes. ¿De acuerdo? Quiero presentarme, para los que no me conocen, mi nombre completo es Edson Kevin Munguía Alamilla. Generalmente no me gusta mucho mencionar mi perfil profesional, porque dentro de la ciencia y dentro del Ministerio de Salud, el tema central debe ser eso, no quien está exponiendo. Sin embargo, como parte del profesionalismo me voy a presentar. En el ámbito académico profesional me conocen como Edson Munguía, el primer nombre y el primer apellido. Yo soy investigador biomédico, formado principalmente en el Hospital del Issste de la ciudad de Orizaba, Veracruz, en un laboratorio de investigación multidisciplinario de ciencias biomédicas. Ahí, con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hemos tenido la oportunidad de irnos desarrollando. Por supuesto, toda esa ciencia que el Señor nos ha permitido aprender, viene a integrarse con el proceso de la Reforma ProSalud, que por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, en mi persona lo venimos practicando desde el vientre de mi madre. Así que le agradecemos a Dios también por eso. Así que hermanos, esa integración es lo que nos ha permitido avanzar en el estudio, nos ha permitido trabajar en tratamientos de diferentes pacientes, de diferentes lugares. Quiero hacer un énfasis aquí, voy a pedir por ahí a mi esposa si me puede pasar agua, porque soy una persona que suda mucho. Bien, quiero destacar los puntitos antes de que continuemos. La forma que ustedes se pueden referir a un servidor, me pueden decir hermano Kevin o me puede decir Kevin, con toda confianza, para que tengamos un poco más de acercamiento entre todas las actividades que vamos a hacer en esta clase. Número dos, hay algo que debemos poner como una base muy especial en este evento, que no lo he hecho en otros eventos. Es la primera vez que lo hago. ¿Por qué? En este lugar y en este momento, nos encontramos personas que integran este grupo nutrido, primero, de diferentes países, y esa es una bendición que el Señor nos da. Tenemos representantes de Estados Unidos, tenemos personas del país México, tenemos de Colombia, por supuesto, Perú, también tenemos, ¿algún otro país por ahí? Ok, esos son los países. Sin embargo, México, conocemos, es un país megadiverso, son como varios países en un solo país, tenemos gente del sur sureste, del estado de Chiapas, del estado de Veracruz, no sé si tenemos por aquí alguien de Guerrero o de Puebla, aquí está la hermanita, ya recordé que son de Guerrero, sur sureste, tenemos personas del centro del país, yo me imagino por acá, por el Bajío, tenemos Celaya, no sé si alguien viene de la capital, Guanajuato también, y también tenemos del norte de nuestro país, por ahí escuché Chihuahua, me parece, si no me equivoco, Sinaloa, entonces, hermanos, Baja California en Norte, muy bien, y si por ahí se me escapó uno, más adelante lo vamos a conocer, pero ¿por qué menciono todo esto? Somos un grupo multicultural, y esto es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta, porque cada zona del país y cada país tiene costumbres y tradiciones en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de comportarse, social y también a nivel ideológico, no piensa lo mismo una persona del norte, que una persona del sur sureste, no come lo mismo una persona del norte, que una del sur sureste, aunque nos estemos cuidando de la reforma pro salud. Recuerden que la mensajera Elena de Guay menciona, que cada zona geográfica va a tener sus propios productos, sus propios alimentos, y cada uno debe consumir lo que se da en el lugar donde estamos, esto es algo importante, y esa es la base de la nutrigenética, comer de acuerdo a cómo está diseñado mi cuerpo, no se confundan porque por ahí hay muchos hablando de nutrigenética, y lo único que hacen es hablar de nutrientes y para qué sirven, no, la nutrigenética, su principal factor que toma en cuenta, tiene que ver con los genes con los que yo nací, los genes de la población caucásica, los que tienen su tono de piel más blanquitos o más altos, son diferentes a los genes latinoamericanos o de los pueblos originarios indígenas, que somos más chaparritos, más morenitos, por lo tanto nuestro cuerpo está diseñado para consumir alimentos diferentes. La mayoría de nosotros somos mestizos, es decir, somos mezcla, sin embargo siempre tenemos un dominante, y esto lo sabemos desde la disciplina de la genética, un dominante, algunos tienen un dominante caucásico, otros un dominante asiático, otros un dominante afrocaribeño, y otros un dominante de los pueblos originarios latinoamericanos, entonces, cada uno tiene tendencias a desarrollar cierto tipo de enfermedades y también tener alimentos que deben de consumir mayormente. Y un ejemplo así sencillito a modo de introducción, antes de que pasemos al tema. ¿Qué comen los asiáticos? ¿Cuál es su base de la alimentación de los asiáticos? Arroz, muy bien. ¿Qué comen los caucásicos? ¿Cuál es su base de alimento del caucásico, del europeo o del americano? El trigo, el trigo es el alimento básico de ellos. ¿Cuál es el alimento básico de los pueblos originarios latinoamericanos? El maíz, excelente, ya vamos adelantados. ¿Cuál es la base de los afrocaribeños? ¿Cuál? Ahí siempre tenemos un poquito, ¿saben por qué? Porque no tenemos tanto acercamiento con esa cultura, solamente en algunos estados del sur sureste. Ellos, su base de alimentación son los tubérculos. ¿Sí? En lugar de arroz, en lugar del pan, en lugar de tortilla, ellos consumen malanda, consumen yuca, consumen camote, consumen papas y muchos otros tubérculos. Ella es la, esa es la base de ellos. Ahora, si nosotros somos mestizos, estamos mezclados, podemos comer un poquito de cada, de esos cuatro grupos. Sin embargo, debemos respetar el dominante. Si alguien tiene un dominante de, por ejemplo, de pueblos originarios indígenas, su alimento primero que debe tener en mesa, debe ser el maíz. ¿Sí? Si alguien tiene un dominante caucásico, es el trigo, y así lo vamos haciendo, aunque todos podemos comer un poquito de todo. ¿Bien? Ahora, por eso es importante que asentemos estas bases, porque en esta convivencia no es una semana, hermanos, son dos semanas, y entonces tenemos ideologías diferentes, tenemos costumbres diferentes, tenemos tradiciones diferentes, y debemos de ser tolerantes. Debemos mantener un respeto a aquel que es diferente a mí. Esa es la primera base que quiero que asentemos en este curso, para que no entremos en conflicto. Los que no estamos acostumbrados a convivir con diferentes personas de diferentes lugares, tenemos la tendencia a, de alguna forma, a hacer una discriminación, muchas veces indirecta. Pero tenemos que evitarla. Como cristianos y como hijos de Dios, estamos llamados a ser todos por igual. ¿Sí? El Señor no hace distinción de cultura, ni de etnia, ni de origen. Así que nosotros debemos imitar eso. Ese es el puntito que quería yo que tomáramos en cuenta. Ahora sí, con esto, vamos a comenzar esta tarde. Necesito que para comenzar pongamos también unos fundamentos que nos van a permitir adquirir un conocimiento correcto. ¿Por qué? Conocimientos hay muchos, maneras de tratar a los pacientes hay muchos, pero dice la Escritura revelada que el cielo solo aprueba uno. ¿Cuál es? Por supuesto que es el método de Cristo que incluye los remedios que el Señor ha dejado en la naturaleza. Y eso debe ser uno de los fundamentos, porque si no se nos va a llenar esto como un chilaquil de diferentes corrientes, disciplinas y un montón de cosas. Para que no caigamos en esas distorsiones cognitivas o distorsiones de razonamiento, la mensajera del Señor nos enseña cómo podemos adquirir el conocimiento, pero para eso, primero necesitamos poner una base bíblica. Los voy a invitar a que busquen en sus Biblias, en el libro de Proverbios. Proverbios. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Del 1 en adelante, yo le voy a dar lectura y ustedes lo pueden seguir con su vista y entonces vamos a identificar algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Miren lo que dice aquí. A partir del versículo 1 del capítulo 2 del Proverbios, dice así. Si notan que hablo muy rápido es porque el tiempo apremia y queremos aprovechar todo lo que se pueda de información. Así que si alguien siente que voy muy rapidito y tiene alguna duda o pregunta relacionada con lo que estamos leyendo o aprendiendo, lo pueden hacer con confianza para que no nos vayamos rezagando en el proceso del conocimiento. Dice así. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Y luego dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde proviene entonces, hermanos, el conocimiento y la inteligencia? Solamente de Dios. No hay otra fuente. Oiga, hermano, pero es que fíjense que Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Sí, pero fue permitida por Dios. ¿De acuerdo? Vamos a encontrarnos en el camino del conocimiento algunos principios que son provistos por Dios y vamos a encontrar otros provistos por el humano, que muchas veces van en contra de los principios de Dios. Y esa es una brújula que nosotros debemos seguir en la búsqueda del conocimiento, especialmente en el área de la salud, donde quiero decirles algo. El conocimiento del área de la salud cada año se renueva. Los conocimientos van cambiando. Lo que creíamos hace 20 años, muchas veces ahora ya lo estamos descartando. Y entonces nosotros que estamos en esta área de la salud debemos actualizarnos constantemente. Los médicos que se quedan con lo que aprendieron hace 40 años en la universidad y no se actualizaron, no fueron a los congresos, no leyeron revistas de investigación, van a seguir practicando lo que se creía hace 40 años. Y quiero decirles algo. La ciencia médica en las facultades de medicina de cualquier universidad que usted me diga, desde la Universidad Autónoma de Guadalajara o la UNG hasta la Universidad de Harvard, las facultades de medicina llevan entre 25 y 30 años de atrás. Un servidor que se ha dedicado a la investigación biomédica, que estamos al día, todo el tiempo, sobre nuevos conocimientos médicos, nos hemos dado cuenta que el proceso para eso que descubrimos, por ejemplo, esta semana, tiene que pasar 25 o 30 años por una serie de filtros académicos, filtros científicos, instituciones gubernamentales, instituciones educativas, para que puedan ser redactadas en un libro de texto de la Facultad de Medicina. Por eso les digo, ¿alguien quiere aprender realmente medicina? Vuelvas investigador. No se vuelva médico de academia, porque van a ir 25 o 30 años atrasados. Hay investigadores que son investigadores autodidactas y esa es la mejor forma en que nosotros como pueblo de Dios podemos mantenernos al día. No necesitamos graduarnos de ninguna institución, pero si mantenemos la curiosidad y nos mantenemos con los principios como el que leímos ahorita, que ese conocimiento viene de Dios, entonces como autodidactas, es decir, nosotros mismos buscamos el conocimiento, vamos a poder hacer cosas más grandes por los méritos de Cristo y para la gloria de nuestro Dios. Bien, vamos a ver algunos de los principios que necesitamos mantener en estos momentos. Una cita que se encuentra en eventos de los últimos días, estoy seguro que la han leído, página 44 dice, mientras tienen oportunidad debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades. Esta cita fue dada por Elena de White en el margen o en el contexto, dice ahí en la página 44, de cuando las agresiones o las libertades religiosas vienen a ser minadas por los gobiernos, es decir, en el contexto de las leyes dominicales, dice ella, mientras tienen oportunidad debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades. ¿Por qué? Miren, aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor y es la verdad, ahorita que acaba de pasarnos el ciclón del coronavirus, mucha gente está necesitada de salud por todos lados, porque esto ya no hizo distinción ni de etnia, ni de pueblo, ni de condición económica o social, esto vino a barrer a todos, que vamos a ver más adelante en este curso que lo que realmente nos hizo daño con el coronavirus no es el virus, sino es las condiciones en las que se encuentra la población, el estado de salud previo de los pacientes antes de que el virus les infectara. ¿Sí? Bien, entonces dice que vamos a encontrar un gran campo de labor, también dice habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Imagínense, si dentro de nuestra propia fe estamos bien enfermos, ¿cómo serán allá afuera donde no tienen el conocimiento y los principios? Por eso necesitamos adquirir conocimientos. Y luego dice deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Tristemente, hermanos, no todos están entendiendo esta cita. Insistimos en invertir nuestros recursos en grandes campanas, en grandes eventos, en cosas vanas y mundanales, cuando nuestros recursos deberíamos estarnos invirtiendo ¿en qué? en adquirir conocimientos respecto a las enfermedades. Los siervos, predicadores, pastores, ministros, laicos que predican el Evangelio no es que se van a quedar sin trabajo de acuerdo a esta cita. Ellos tienen que también adquirir conocimiento respecto a las enfermedades y entonces seguirán trabajando. No es dejar de ser el pastorado, sino que ahora el pastorado incluye la reforma prosalud. Va todo junto, no ser cenado como se ha hecho en los últimos años. Por un lado hacen los eventos de los médicos misioneros y por otro lado los eventos de evangelismo o los eventos relacionados a profecía. No, tienen que ir de la mano, no 15 minutos para que lean la lista de los 8 remedios naturales y 2 horas de profecía. No, tiene que ir junto. La reforma prosalud es el brazo. Dice la mensajera del Señor que para que el cuerpo entre tiene que haber un brazo que abra la puerta. Ese brazo es la reforma prosalud. Así que es nuestra tarea en este evento adquirir esos conocimientos respecto a las enfermedades. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ese objetivo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos trabajando con pacientes? Quiero saberlo para tener una idea. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pacientes o nos interesa el conocimiento para aplicarlo en nuestra vida? Yo creo que todos, ¿verdad? De alguna forma todos somos pacientes y necesitamos a Cristo en nuestro corazón todo el tiempo. Bien, esto me da una idea para saber desde qué base comenzar esta clase. ¿Sí? Tenemos ya hermanos que se dedican a trabajar con pacientes y tenemos algunos que somos pacientes. Así que vamos a comenzar. Ahora, ¿cómo voy a adquirir este conocimiento? Porque también está escrito en la palabra de Dios que Satanás va a buscar engañar aún a los escogidos y en el tiempo del fin se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta de acuerdo al comentario bíblico argentista? Dice que un falso profeta es aquel que predica un falso evangelio. ¿Qué es un falso Cristo? Nosotros imaginamos que va a venir un señor con una bata diciendo que él es Cristo y nos va a engañar. A los escogidos no nos va a engañar hermanos. ¿Cómo nos va a engañar Satanás? De hecho ya hay uno en Brasil que hace pasar por Cristo. Hay en Rusia hay en otros países de Europa pero eso no engaña a los escogidos ellos engañan a los que no leen la escritura pero ¿qué falso Cristo puede engañarnos a nosotros que leemos las escrituras? ¿Saben una cosa? Para identificar que es un falso Cristo necesitamos identificar quién es el verdadero Cristo y los voy a invitar a que busquemos busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan dígame si evento de los últimos página o capítulo creo no entonces es página depende de las versiones porque hay eventos de los últimos bueno miren saben en dónde está eso está en el capítulo que habla sobre las leyes dominicales ahí se encuentra esa cita también se encuentra en el libro de consejos sobre salud depende mucho cambia mucho si usted lo busca en la aplicación de su celular si lo busca en la aplicación en línea de la web de EGW y cambia si lo busca en el texto físico y depende la edición que usted tenga ¿sí? bien miren queremos saber qué o quién es el verdadero Cristo dice la cita la cita sí se lo voy a dar el evangelio de Juan capítulo 14 eso les voy a decir lo encontramos en Juan 14 versículo 5 en adelante para que entendamos el contexto miren lo que dice le voy a dar lectura 14 5 en adelante de Juan Tomás le dijo señor si no sabemos a dónde vas cómo vamos a conocer el camino y Jesús le respondió yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí ¿qué es Cristo Jesús? el camino la verdad y la vida ¿qué es un falso Cristo? un falso camino una falsa verdad ¿y qué es lo contrario de la vida? muerte cuando la escritura Mateo 24 dice que van a venir falsos Cristos se refiere que van a venir personas enseñando falsos caminos falsas verdades e ideas que llevan a la muerte ¿sí? no es un personaje con bata blanca el que nos va a engañar esas ideas van a tratar de introducirse a la propia iglesia ¿por qué? porque dice que va a engañar a una de los escogidos no puede engañar a los escogidos estando esa falsa verdad en el mundo se va a introducir y a eso la mensajera del señor le llama la apostasía omega hubo una apostasía alfa perdón en el tiempo de ella una apostasía omega iba a venir que es este enemigo intentando engañar a uno de los escogidos y por eso necesitamos estar alertas y para eso para que en este curso el enemigo no se introduzca y no intente que nuestra mente se desvíe en falsos caminos en falsas verdades y en falsos procesos de curación porque fíjense que la palabra vida en las sagradas escrituras en otras versiones también dice salvación como sinónimo de vida en otras utiliza la palabra más que nada en el antiguo testamento sanidad es sinónimo de salvación o salud dice otras versiones son sinónimos cuando dice el señor jesús que él es la vida él es nuestra sanación él es nuestra salud por lo tanto el enemigo va a intentar falsos sistemas de salud falsos sistemas de sanación por ahí viene colado el espiritismo moderno que se ha estudiado en otros momentos pero no nos vamos a desviar porque si no hay tiempo la hora y media no me va a alcanzar así que vamos a ver entonces ya identificamos que eso pasó Cristo y que va a tratar de meterse a nuestros sistemas que están basados en Cristo para eso la mensajera del señor nos recomienda este es ministerio de curación capítulo 39 ahí viene la lectura completa yo solo voy a sacar unas citas por cuestión de tiempo no podemos leer todo pero estudienlo dice el capítulo 39 de ministerio de curación lo siguiente el que ha adquirido el conocimiento de Dios y de su palabra mediante la experiencia personal está preparado para emprender el estudio de las ciencias naturales que es la herbolaria y los alimentos terapéuticos son parte de las ciencias naturales yo les pregunto a los que estamos aquí estamos preparados para emprender el estudio de las ciencias naturales hermanos amén estamos preparados cuál es la forma de estar preparados cuando tenemos el conocimiento de Dios y de su palabra mediante la experiencia personal qué significa eso no de boquita que conozco a Jesús nada más de boca me hago llamar cristiano pero en mi casa soy de lo peor o en la calle soy de lo peor no dice conocimiento mediante la experiencia personal vivir la verdadera vida en Cristo todos los días desde que te levantas hasta que te vas a dormir cuántos estamos preparados hermanos hermanos todos empezando por un servidor tenemos mucho que hacer en nuestra vida espiritual sin embargo si nos aferramos si nos aferramos a Cristo y permitimos que el Santo Espíritu penetre en nuestro corazón entonces cada día nuestras luchas van a ser vencidas por los méritos de Cristo y entonces voy a estar en ese momento preparado para emprender el estudio de las ciencias naturales por eso estos eventos me encantan hermanos porque no se trata solo de hablar de salud tenemos clases también dirigidas al crecimiento personal espiritual tenemos clases enfocadas a la profecía tenemos clases enfocadas a otros aspectos de la vida es una escuela integral por eso estoy muy emocionado porque esto nos permite entonces realmente estar preparados para el estudio de las ciencias naturales ¿por qué? miren lo que pasa si no nos guía la sabiduría divina si no nos guía la sabiduría divina el hombre exalta la naturaleza y sus leyes y la sobrepone a Dios de la naturaleza hermanos en la materia verbolaria eso sucede a diario es que yo le tengo mucha fe a la moringa es que yo yo le tengo mucha fe al noni me dicen es que a mí me levantó el noni hermanos caemos en idolatría en ese momento y en la herbolaria eso sucede a diario por eso es importante sentar las bases si no nos guía la sabiduría divina podemos caer en eso por eso queridos hermanos siempre antes de comenzar a estudiar y abrir el libro sagrado debemos pedir dirección a nuestro Dios si no la mente humana se empieza a desviar y el enemigo nos acecha y ahí nos va a agarrar de acuerdo bien continuamos esta cita continúa quien conoce a Dios y a su palabra mediante la experiencia personal tiene fe arraigada en la divinidad de las sagradas escrituras es decir quien ya está viviendo su vida personal en Cristo no va a dudar de ningún principio bíblico no va a dudar de lo que dice la palabra de Dios aun así la palabra de Dios diga lo contrario a lo que dice la universidad de Harvard si aun así aunque venga el médico de renombre y me diga no es que debes de comer carne porque si no no vas a tener vitamina B12 la palabra de Dios dice lo contrario por lo tanto tengo que tener debo tener una fe arraigada en la divinidad de las sagradas escrituras de acuerdo esto es muy importante continuamos esta persona que conoce a Dios así sabe que en la ciencia verdadera no puede haber nada contrario a la enseñanza de la palabra es decir la santa biblia puesto que ambas proceden del mismo autor la verdadera comprensión de ambas demostrará que hay armonía entre ellas hermanos yo tengo poquito más de 10 años dedicándome a la investigación científica y por la gracia de Dios nunca hemos tenido un problema donde choquen esos principios con la palabra de Dios ¿por qué? porque todo lo que la ciencia vaya en contra de la palabra nosotros la descartamos sencillamente y todo lo que la ciencia demuestre que vaya de acuerdo a los principios de Dios esa ciencia dice aquí es la ciencia verdadera tenemos que aprender a diferenciar la ciencia verdadera de la especulación humana así que en este curso necesitamos estas bases para continuar si hermano ya tengo la cita en la en el white de acá es capítulo 6 de eventos de los últimos días y es la página 71 2 y 71 es muchas gracias entonces capítulo 6 en la aplicación del celular página 71 en la aplicación del celular bien ya tenemos ahí la cita muchas gracias vamos a continuar entonces la ciencia verdadera y la palabra de Dios mantienen una armonía no van a chocar eso es lo importante que debemos entender continuamos a quien así estudie o sea si seguimos estos principios dice aquí la investigación científica le abrirá dilatados campos de pensamiento y de información es una promesa hermanos si ustedes y yo estudiamos así las ciencias naturales con un escrito está con una base de la palabra de Dios esa ciencia nos va a abrir dilatados campos de pensamiento de la información oye hermanos es que yo no comprendo cómo está eso de la célula que come grasas si las grasas son malas no lo comprendo ¿por qué? porque no estoy estudiando correctamente Génesis 1.29 dice frutas y semillas ¿y qué contienen las semillas hermanos? gracias gracias entonces se dan cuenta si nosotros ponemos primero la palabra de Dios podemos comprender las cosas así lo vamos a hacer es un pequeño ejemplo muy sencillito continuamos al contemplar las cosas de la naturaleza obtendrá una nueva percepción de la verdad ¿a qué se refiere nueva percepción de la verdad? ¿cuán? exactamente cuando alguien se compra unos zapatos nuevos y dice miren mis zapatos nuevos ¿qué significa? que tenía unos zapatos viejos ¿sí? cuando dice nueva percepción de la verdad significa que teníamos una antigua o anterior percepción de la verdad ¿queremos tener la nueva percepción de la verdad centrada en la palabra de Dios? estudiemos como las indicaciones que ahorita estamos leyendo ¿sí? así que si en este curso nosotros tenemos por ahí una nueva percepción de la verdad hay que darle gracias a Dios porque estamos estudiando correctamente continúa la cita el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan recíprocamente ambos hacen que el estudiante conozca mejor a Dios al instruirle acerca del carácter de él y acerca de las leyes por medio de las cuales sobra ¿qué significa esto hermanos? este estudio es para conocer mejor a Dios no para conocer mejor al hermano Kevin no para conocer mejor al doctor o a la doctora fulana no es para conocer mejor a Dios porque necesitamos que todo el tiempo tanto estudiantes como pacientes pongan su vista en Cristo Jesús no en nosotros y eso es algo que tendemos mucho los que trabajamos en esta área de la salud el enemigo diario diario nos está tocando el corazón oye ya viste como se recuperó tu paciente y el paciente sin saber dice gracias doctor a usted yo ahora me siento mejor y son detallitos que Satanás está metiendo en ese momento decirle no gracias a Dios usted se siente mejor porque si no eso penetra levanta el ego levanta el orgullo y luego ya no podemos bajar a los doctores de la nube ¿cuántos han escuchado doctores que dicen no mira ese paciente que va ahí yo lo traje de vuelta a la vida ese que está ahí yo le regresé la vida ¿cuántos han escuchado eso? necesitamos aprender a ser humildes en este trabajo ¿de acuerdo? bien y vamos finalizando las citas base para nuestro estudio seguimos en el mismo capítulo miren lo que dice a continuación ya entendimos que vamos a tener una nueva percepción de la verdad si estudiamos conforme Cristo nos está diciendo en su palabra y en la escritura revelada por Dios ahora todo lo que la llamada enseñanza científica contradiga el testimonio de la palabra de Dios no es más que su posición humana hermanos este es el principio esta es la clave eso se encuentra en el mismo capítulo del ministerio de creación el capítulo así se llama el conocimiento comunicado por la palabra de Dios ahora ¿alguien identifica qué tipo de intervención terapéutica es esta que están haciendo ahí? quimioterapia vean el físico de la paciente eso es una quimioterapia ¿por qué tomo el ejemplo de la quimioterapia? ¿quién me puede decir una idea sencilla general de lo que es una quimioterapia? ¿me refieres que ya trabajan con pacientes? es invenenar a las células es correcto eso la quimioterapia no es otra cosa más que sustancias químicas altamente tóxicas que se introducen en un paciente con cáncer para matar las células cancerosas pero pasa a traer todo lo mismo que si usted va a sembrar maíz y en lugar de asadonear o chapear se pone a regar faena o round out mata parejo lo mismo sucede con la quimioterapia y hay muchos tristemente centros de vida sana supuestamente basados en la reforma pro salud hay muchos lugares donde están recomendando quimioterapia a la par de tratamientos naturales yo sé que hay y todavía te lo dicen no es que no debemos pelearnos con la medicina pues es que no estamos peleados con la medicina simplemente de la ciencia médica obtenemos lo que va de acuerdo a la palabra de Dios y lo que no va de acuerdo lo descartamos no estamos peleados hermanos ¿por qué les digo esto? ¿por qué es peligrosa la quimioterapia? aparte de lo que nuestro hermano ya nos dijo miren lo que pasa todos estamos acostumbrados a conocer de memoria éxodo 15 26 éxodo 15 26 dice que si guardamos los mandamientos los estatutos y seguimos la voz de Dios ninguna enfermedad de los egipcios nos va a dar porque Jehová es nuestro sanador y es una promesa maravillosa preciosa pero hay otra promesa que quiero que tomemos en cuenta que es una base para lo que vamos a aprender primera de Corintios 3 17 dice así pueden leerlo acá si alguno destruye el templo de Dios ¿qué dice? lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos dice primera de Corintios 3 17 ¿qué pasa cuando yo introduzco una sustancia venenosa en el templo de Dios que tiene esa persona? estamos destruyendo el templo y entonces ¿qué va a pasar? Dios lo destruirá esto es algo muy duro porque saben ustedes una cosa la mayoría de los que trabajamos con pacientes en el área natural nos llegan a nosotros después de 30 quimioterapias después de 30 radiaciones después de que ya le quitaron la vesícula y el apéndice que dicen que no sirven para nada ya llegan así y es solamente un milagro de Dios revertir un daño de ese tipo porque humanamente no se puede hermanos es un milagro de Dios revertir un daño de esos ¿sí? entonces hermanos este es un ejemplo la quimioterapia pero hay tantas intervenciones médicas que van en contra de los principios de Dios y que estamos usando incluso también en nuestros propios tratamientos no por maldad sino porque no hemos descubierto esa nueva percepción de Dios como veíamos al principio Dios tenga misericordia para que todos nosotros podamos redescubrir verdaderamente esa nueva percepción y lo vamos a intentar con la ayuda de Dios hermanos vamos a continuar entonces hasta este momento ¿hay alguna pregunta o alguna duda? muy bien ¿alguien con sueño? lo paramos a que cante continuamos sin embargo para poder redescubrir esa nueva percepción de Cristo como habíamos visto tenemos que aprender muchas cosas pero también tenemos que desaprender muchas cosas miren lo que dice la mensajera ahorita les voy a dar la cita tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender solo Dios y el cielo son infalibles ni el hermano Kevin ni el hermano fulano ni el hermano sultano son infalibles solo Dios y su palabra ese es el principio luego dice se chasquearán los que creen que nunca tendrán que abandonar una opinión acariciada que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista alguien reconoce a esta imagen desafortunadamente después de tener una carrera bendecida por Dios el doctor John Harvey Kellogg comenzó a introducir ideas panteístas que es espiritismo que él había aprendido en donde creen ustedes no las aprendió en la universidad en el libro Elena de White Mujer de Misión narra donde aprendió él esas ideas ¿saben en donde las aprendió? en un viaje a la India y la India se caracteriza por ser una de las culturas con mayor idolatría y mayor espiritismo eso lo aprendió él allá y cuando Elena de White le dijo que tenía que desaprender eso y que no lo debía enseñar en la universidad no escuchó el consejo y entonces él pensó que nunca se le iba a presentar la ocasión de cambiar su punto de vista entonces hermanos eso sucedió en la apostasía alfa y se está repitiendo en la apostasía omega entonces nosotros debemos estar bien pendientes porque tenemos un problema tenemos la predisposición como seres humanos a caer en lo mismo que el cayó todos estamos en ese riesgo todos somos pecadores no es dudar al doctor John Harvey que lo simplemente es usar su testimonio como un ejemplo de lo que nos puede suceder a nosotros también miren lo que dice a continuación esto se encuentra en el libro la iglesia remanente capítulo 3 miren lo que dice a continuación ya no avanzó déjenme que le cambie pila rapidito a mi apuntador para no sacar y quitar el mismo aparatito continuamos continuamos hermanos miren las personas nosotros encontraremos que dice aquí encontrarán en pedo que desaprender es un trabajo difícil por cuanto ideas censurables han echado raíces en sus mentes y como la maleza en un jardín y como resultado algunos jamás podrán discernir entre lo correcto y lo erróneo que pasó cuando Elena de Guay le dijo doctor Kellogg no debe usted enseñar eso no debe usted practicar eso porque es el enemigo que está intentando meterse ese mismo año 1903 publica su libro The Living Temple y que contiene ese libro hermanos alguien ha leído esa historia todas las ideas espiritistas que él había aprendido en la India mezcladas con algunos versículos bíblicos y con algunas citas de Elena de Guay por eso podía confundir aún a los escogidos no todo libro que trae escrituras bíblicas no todo libro que trae espíritu de profecía es garantía de que es un libro correcto porque muchos utilizan citas para descontextualizar así que hay que tener mucho cuidado por eso necesitamos estudiar como decía al principio la cita bajo la dirección divina para no caer en esto ¿de acuerdo? bien entonces queridos hermanos es joya de los testimonios tomo 2 página 429 párrafo 3 ahí van a encontrar y de hecho en toda esa página vienen las citas relacionadas a cómo es un proceso de aprender y desaprender y cómo nos va a costar ahora hermanos ¿qué podemos aprender de aquí? no seamos como el doctor Kelo si la palabra de Dios nos está indicando que todo aquello que destruye al cuerpo es malo porque nos va a destruir a nosotros es un escrito estar y tenemos que aceptarlo aunque nos cueste desaprender no caer en lo que sucedió con el doctor Kelo entonces recuerden mucho esa cita porque la vamos a estar mencionando en todo el curso ¿cuál cita? si alguno destruyere el templo de Dios Dios lo destruirá es decir no tenemos garantía de sanación o de salud en alguna práctica que destruya mi cuerpo no hay garantía de salud así la haya enseñado quien la haya enseñado y haya venido del país que haya venido si está destruyendo mi cuerpo Dios va a destruir ese cuerpo ¿si? bien continuamos entonces déjenme ver cuánto tiempo uy me falta un poquito todavía vamos a iniciar esta es la manera de introducción hermanos ahora en este momento me gustaría que si hay alguna duda hasta aquí la pudieran mencionar si no para pasar al siguiente bloque hermanos si un paciente un paciente se está tratando con la terapia o con la medicina no para y llegando a estas manos y llego ayuda solicitando ayuda es conveniente hablarte de esto y decirle tienes que dejar eso y tienes que hablar de esto o tomar esto y si hay consecuencias secundarias excelente pregunta hermano excelente y atinada pregunta porque esto sucede mucho todo el tiempo le voy a decir una cosa independientemente de lo que le vayamos a decir al paciente debemos de aprender una cosa el paciente tiene la última palabra nosotros no somos nadie para forzar un tratamiento ni para forzar que dejen un tratamiento pero si es nuestra responsabilidad así como la del médico académico que le está vendiendo quimioterapia es su responsabilidad decirle los efectos secundarios nuestra responsabilidad es también enseñarle una alternativa que no tiene efectos secundarios y al final decirle al paciente ¿sabes qué? esto funciona así y esto funciona de esta manera tú tienes que tomar una decisión porque en el caso de la quimioterapia o el tratamiento alópata para el cáncer que puede ser radioterapia también o puede ser cirugía de extirpación de tumor no es compatible con el tratamiento de la medicina natural especialmente esa enfermedad no lo es hay algunos tratamientos alópatas que no van a tener problema con la medicina natural pero especialmente el del cáncer si lo va a tener ¿por qué? porque la medicina natural se apoya en un tipo de células del sistema inmune llamada natural killer que en español son asesinas naturales las natural killer tienen el trabajo de destruir las células cancerosas Dios las puso ahí para hacer ese trabajo en el 2010 no 2014 la universidad de Cambridge publicó un video donde graban literalmente las natural killer se los voy a poner en uno de estos días y como hacen el trabajo para matar a las células del cáncer cuando eso se publica todos nosotros dijimos ahora si va a cambiar la terapia contra el cáncer en todo el mundo ya sabemos cómo fortalecer las natural killer ya sabemos cómo hacer que crezcan cómo reproducirlas y cómo ser más efectivas todos creíamos que ahora el mundo iba a poder vencer al cáncer ¿saben qué invirtieron después de ese descubrimiento? en fabricar pequeños robots que hicieran el trabajo de las natural killer terapia nanocelular ¿sí? entonces la medicina natural se apoya en esas células pero esas células son asesinadas en el momento en que entra la quimioterapia en el momento en que hay radioterapia por lo tanto si yo estoy haciendo mi trabajo de la medicina natural fortaleciendo natural killers y el otro con quimio me las está matando y yo aplico tratamientos de desintoxicación que le bloquean el efecto a la quimioterapia el paciente no llega a ningún lado ni por quimio ni por natural el paciente tiene que decidir pero uno tiene que presentarle las opciones y para presentarle las opciones yo debo de adquirir conocimiento respecto a las enfermedades así como decía la cita de Elena de Guay porque si yo no adquiero el conocimiento respecto a las enfermedades ¿cómo le voy a explicar? que hace un tratamiento que hace el otro y que pasa dentro de su cuerpo por eso este tipo de escuelas nos permiten aprender todo eso muy buena pregunta hermano entonces al final la otra pregunta ¿hay efectos secundarios? por supuesto que va a haber el cuerpo se acostumbra a los venenos así como aquel que se acostumbra a los antibióticos aquel que se acostumbra a los analgésicos el que se acostumbra al captopril los sartam amlodipino metformina bioclamida al que se acostumbra a la insulina va a haber efectos secundarios si uno se los corta de golpe hay medicamentos que se tienen que retirar gradualmente hay medicamentos que no se pueden cortar de tajo como los medicamentos psiquiátricos o los medicamentos neurológicos hay que tener entonces conocimiento de las enfermedades para saber en cuál si puedo cortarlo en cuál no debo cortarlo y en cuál el paciente tiene que decidir totalmente eso lo vamos a aprender en este curso primeramente si nos da la oportunidad ¿de acuerdo? bien ¿alguna otra pregunta? excelente ahora si vamos a empezar la complejidad en los procesos de salud especialmente en la herbolaria y la alimentación terapéutica ¿qué es complejidad? la complejidad es un enfoque del pensamiento científico que nos permite entender que todos los fenómenos humanos de la naturaleza y de la sociedad son fenómenos complejos es decir tienen muchos factores que tienen que sumarse para que un proceso o un fenómeno se dé por ejemplo en el caso de las enfermedades no solo se trata de que aquel tomó coca cola y por eso le dio diabetes no por supuesto que la coca cola altera el metabolismo del pan que realiza el páncreas pero también están incluidos los genes de la persona también tenemos que tener en cuenta si la persona tiene fe si no el tratamiento no va a servir también debemos de tomar en cuenta las cantidades de agua que toma sus emociones si hace ejercicio sus hábitos que de por si tiene si consume proteínas si consume frutas es un fenómeno complejo más o menos si pude explicarme el objetivo de esto necesitamos aprender que las enfermedades son un fenómeno complejo no son unicausales son multifactoriales desde ahí nacen los tratamientos integrales donde voy a trabajar su dieta voy a trabajar sus hábitos de actividad física pero también voy a trabajar sus emociones pero también voy a trabajar su vida espiritual pero también voy a ver si descansa o no o sea hay muchas cosas que necesitamos nosotros englobar en un proceso de enfermedad ahora mis hermanos esa complejidad también se da en la herbolaria y entendamos bien esto ¿cuántos de los que estamos aquí hemos ojeado un libro de herbolaria? yo he ojeado varios varios hemos ojeado ¿cómo vienen organizados los libros de herbolaria? a mí yo cuando digo la palabra herbolaria se me viene a la mente libros como el poder medicinal del limón el poder medicinal del ajo y la cebolla y muchas de esas cosas el poder de los jugos el poder de los limones muchos de esos libros ¿cómo vienen organizados esos libros? vienen organizados de la siguiente manera por ejemplo moringa y su nombre científico ahí entre paréntesis principios activos de la moringa la moringa tiene sulfas tiene hidroxinol un montón de compuestos que no entendemos un montón un montón un montón y luego dice sirve sirve para doscientas treinta y dos enfermedades y saben que hace uno que apenas va aprendiendo este camino le voy a dar moringa a todos moringa en licuado moringa en sopa moringa en té moringa en travenosa eso es un negociazo todos los libros de herbolaria vienen así hermanos cuando nosotros escuchamos en este evento que se iba a dar herbolaria yo estoy seguro que muchos se imaginaron que me iba a plantar aquí con la foto de una planta su nombre su nombre científico para qué sirve y en qué casos usarlo ¿verdad? esa no es la verdadera herbolaria ¿de dónde viene ese sistema de los libros de herbolaria? viene del sistema de los libros de botánica y la botánica es una disciplina científica que tuvo su auge por ahí de mil ochocientos cuarenta mil ochocientos noventa hasta mil novecientos cuarenta todavía la botánica era el auge todos los naturalistas se iban a la isla se iban a los países pobres a investigar plantas ¿qué pasó en mil novecientos cuarenta? nace la industria farmacéutica y toda la botánica que servía para producir medicamentos antes de los cuarenta ahora es sustituida por sustancias químicas sintéticas elaboradas en un laboratorio y todos los medicamentos modernos que vienen con la industria farmacéutica de natural ya no traen nada sin embargo ¿por qué la herbolaria se ha perdido? aquí en México por ejemplo en diferentes zonas del país usted encontraba las tiendas de herbolaria vendían la raíz la hierba seca o fresca polvito cáscara del árbol semillas incluso las famosas ¿cómo se llamaban estas? que atendían los químicos que eran como farmacias boticas las boticas hacían el proceso de extracción de las plantas minerales y se los preparaban al momento y se lo daban todo eso ¿saben ahora quién hace ese trabajo? ojalá las farmacias la medicina suplementaria la medicina suplementaria viene a desterrar todo eso y ahora ya no necesitan ninguna hierba del campo porque dicen ellos que no sirve que lo que sirve son los nutrientes concentrados que tú te tomas nada más tu maquilladita y te pones fuerte ¿sí? hermanos vamos a a entrar a profundidad más adelantito acerca de esto pero estoy hablando de la complejidad en la arbolaria miren híjole no trae se me quedó en el cuarto por ahí un libro a ver si el de antibióticos el verde por favor es el grueso ¿será que lo puedes traer por favor? ¿o alguien ahí que nos pueda apropiar? bueno en un ratito lo voy a mostrar pero miren ¿a qué me refiero con complejidad en la arbolaria? hay un concepto que necesito que anoten por ahí que se llama sinergia ¿cuántos han escuchado la palabra sinergia? los de las medicinas suplementarias la usan para envolver a la gente pero la sinergia desde el aspecto científico en la arbolaria la sinergia es el fenómeno que tienen las plantas y sus frutos y sus semillas que van a actuar en nuestro cuerpo no por una sola sustancia o nutriente sino todas en conjunto está difícil entenderlo pero se los voy a explicar por ejemplo el surforafano el surforafano es un nutriente que batió el récord en 2019 de investigaciones biomédicas a nivel mundial es el tema que más investigó en el 2019 en universidades y hospitales el surforafano es un nutriente que se encuentra en las crucíferas ¿y qué son las crucíferas hermano? las crucíferas son toda la familia del brócoli que incluye la coliflor que incluye el acolo repollo zanahoria betabel acelga espinaca rábano perejil cilantro nabo y un montón el surforafano se encuentra en esas plantitas el surforafano batió el récord a nivel mundial de estudios porque el surforafano se demuestra que es un nutriente que cuando el organismo lo consume por seis meses puede desactivar los genes asociados a todo tipo de cáncer sulforafano 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 lo verde de las plantas clorofila por ahí voy por ahí voy hermano miren va a desactivar o inactivar los genes asociados a todo tipo de cáncer que vamos a ver también un poquito de epigenética en este curso porque la epigenética va de la mano también con la herbolaria bien así se así se descubre y que es lo que sucede a continuación todo de las empresas suplementarias a desarrollar sulforafano en botecitos para que la gente lo consuma si el sulforafano si usted lo consume aislado en esos botecitos no va a hacer nada en su cuerpo ¿por qué? porque el brócoli la coliflor y todas esas verduritas que les dije no solo traen sulforafano traen clorofila traen hierro traen minerales traen ácidos grasos vitaminas un chorro un chorro un montón 200 300 metabolitos es decir sustancias químicas de las plantas el conjunto de todos esos elementos es lo que hace que el sulforafano cuando lo comas por 6 meses te desactive o te inactive los genes del cáncer no el sulforafano solito a esa acción conjunta es lo que le llamamos sinergia ¿sí? eso es un fenómeno complejo no es un fenómeno un fenómeno simple o sencillo lo mismo ha sucedido con la vitamina C tantos que recomiendan es que tienes que tomar vitamina C tantos microgramos este clorofila la tienes que tomar así el complejo B lo tienes que tomar así no hermanos no el Señor puso las bases en Génesis 1.29 de todos esos medicamentos dice y comerás Génesis 3.17 también en adelante y comerás plantas del campo no dice les vas a extraer el nutriente y lo vas a vender en botecitos es comido mucha de la herbolaria el 90% de la herbolaria real que nos ayuda como pueblo de Dios es mediante la comida solo un 10% tiene que ver con plantas no comestibles en el 2018 la Universidad Nacional Autónoma de México voy a mostrarles el estudio después en una de estas clases evalúa el efecto de la Jamaica contra esta filococo aureo resistente a la vancomicina la cepa de bacteria más resistente de todo el planeta lo evalúa comparándola con el antibiótico de vancomicina que es el más potente la Jamaica resulta ser más efectiva para destruir el esta filococo aureo que ese medicamento pero no nos vamos a poner a buscar cuál ingrediente de la Jamaica es el que lo mata lo voy a sacar y lo voy a vender en botecitos el señor me dio la Jamaica para tomarla en agüita o si quieren comerla en taquito y va a tener el mismo efecto así es como vamos a trabajar la herbolaria desde el aspecto de la complejidad por eso herbolaria y alimentación terapéutica vale de la mano ¿sí? entonces no si lo desilusioné discúlpenme no les voy a poner las tablitas con la fotito de la de la planta y para qué sirve si vamos a ver las plantas las vamos a conocer vamos a ver sus propiedades pero tenemos que quitarnos esa idea de que las plantas funcionan igual que los medicamentos de la farmacia para la farmacia existe un libro llamado Bademecum donde vienen todos los medicamentos sus efectos secundarios sus dosis y en qué casos usarla la herbolaria no es así no funciona igual y aquí aprovecho también para que vayamos desarraigando y desaprendiendo una práctica que hay mucho y que no es por malicia que lo hacemos sino porque no hemos redescubierto la verdad qué práctica la que ahorita está de moda en los grupos de whatsapp por ahí un hermano oigan hermanos tengo un paciente que le duele la cabeza qué hierba me recomiendan tan fácil y si la cabeza le duele por golpe y si la cabeza le duele porque su presión está en 200 y si la cabeza le duele porque su glucosa está en 800 qué va a ser la pacifló qué aprendemos de estos casos es imperativo irnos primero a conocer la causa de la enfermedad oiga hermano qué planta me recomienda porque me duele el pie porque le duele el pie hermano ah es que fíjese que me picó una lacrán ¿cómo cambia? entonces tenemos el acuyo el acuyo que allá le llamamos jaco ahí tenemos al hermano que fue testigo de cómo se atendió una picadura de alacrán con acuyo miren hermanos este es un libro que me gustaría recomendarles yo no lo vendo déjenme decir es más ni es mío es prestado pero este libro se llama antibióticos herbales alternativas naturales para tratar las bacterias fármacos resistentes es un libro científico y este no viene como esos que les dije hace un rato de herbolaria que vienen como libros de botánica este libro ustedes lo pueden conseguir parece que en línea lo pueden conseguir este comprando por internet este libro lo vamos a leer un poquito este libro no es nuestra base nuestra base es el espíritu de profecía y la palabra de Dios pero este libro tiene por ahí unos conocimientos que van de acuerdo a los principios cristianos y lo vamos a tocar en una de estas clases que hablemos acerca de enfermedades infecciosas enfermedades que requieren antibióticos lo vamos a ver más adelantito pero este es el ejemplo que les quería dar bien ahorita que termine de tomar foto ya lo voy a bajar no me quedo como estatua ¿vale? el autor se llama Stephen Howard Buner ahí después ahí después se los voy a poner en grande en la pantalla ¿sí? ahora les cuento rapidito yo sé que ya no me va a dar tiempo de ahondar mucho pero les cuento rapidito el origen de ese libro o la historia detrás de ese libro miren desde hace aproximadamente 20 o 30 años muchos científicos a nivel mundial ya venían anunciando que íbamos a llegar a una crisis mundial de antibióticos por la resistencia de las bacterias a los antibióticos desde que el estatilococco se hizo resistente a la penicilina desde el tiempo del que descubrió la penicilina ya había ese fenómeno de resistencia se vino anunciando pero la industria farmacéutica bloqueaba ese conocimiento porque si algo era negocio en esos años eran los antibióticos que hasta la fecha ahora esta persona es un científico de esos años que venía advirtiendo que íbamos a llegar a esta a esta crisis hace menos de un mes la organización mundial de la salud publicó un documento donde acepta que todo el planeta y todas las poblaciones están en riesgo porque hay una crisis de antibióticos una crisis por resistencia a los antibióticos entonces en aquellos años también se dio el bloqueo económico a Cuba ¿sí? y entonces los cubanos pues tenían pacientes tenían enfermos y tenían que buscar la forma de tratar a sus pacientes el bloqueo económico que aplicó Estados Unidos a Cuba impedía que entraran antibióticos y medicamentos a Cuba entonces los cubanos se pusieron a investigar y se empezaron a estudiar las plantas y resulta que por eso los cubanos en la actualidad son punta de lanza en la investigación médica la medicina cubana es muy reconocida a nivel mundial ellos han llegado a conocimientos que en muchos lugares no hemos podido llegar gracias al bloqueo pues esta persona hizo su trabajo de investigación ahí en Cuba con los conocimientos de Cuba y después se extendió a varias zonas del mundo y entonces nos da un compilado de estrategias naturales para combatir ya las bacterias resistentes por supuesto eso no es la curación esto tiene que venir fundamentado en un estilo de vida saludable para que las plantas en su complejidad y en su sinergia puedan hacerle bien a la persona necesita la persona estar practicando un estilo de vida saludable ¿cómo quiero que la jamaica me mate el estafilococo aureo de una persona si la persona come lácteos todos los días? el lácteo es lo que hace que el estafilococo abunde en la garganta aquellos que tienen la tosecita que nunca se les quita en la mañana como que sale una flebita es estafilococo si tú sigues comiendo lácteos y azúcar refinada el estafilococo va a estar ahí y aunque te tomen 200 litros de agua de jamaica no le va a pasar nada esa es la sinergia de la hermularia es una flebita aquí es una flebita saladita dice aquí el hermano guasilita no sé dependiendo del pH yo creo de cada persona bien entonces hermanos así es como vamos a aprender en este curso y los alimentos terapéuticos también los vamos a ir aprendiendo ¿qué son alimentos terapéuticos? el alimento terapéutico se va a dividir en diferentes áreas como por ejemplo una de esas áreas se llama alimentos funcionales ¿qué son los alimentos funcionales? todo aquel alimento no nutriente ojo no estoy hablando de nutriente aislado como ya les dije estoy hablando de un alimento que aparte de darme un aporte de nutrientes al cuerpo tiene un efecto en la lucha contra alguna enfermedad ¿cuál es un alimento funcional? el agüita de jamaica el agüita de jamaica me va a servir me va a aportar nutrientes pero me va a servir también como diurético potente si alguien quiere bajar la glucosa que vamos a ver también acerca de eso si Dios nos permite la jamaica es excelente porque por medio de la orina vamos desechando glucosa la jamaica me va a aportar efectos antibióticos al cuerpo ¿se dan cuenta? un alimento funcional es eso algo que nosotros podemos comer o beber pero que nos va a dar un aporte también terapéutico contra las enfermedades hay otro tipo de alimento terapéutico que es los famosos probióticos y prebióticos que también últimamente se han puesto de moda los probióticos van a ser animalitos pequeñitos que son parte de nuestro cuerpo nuestra flora intestinal que ahora se llama microbiota y que cuando carecemos de ellos pues tenemos muchas enfermedades lo vamos a aprender también en este en este curso ¿dónde podemos nosotros encontrar los probióticos más saludables para nuestro cuerpo? lo vamos a encontrar en las frutas dulces comidas con cáscara porque estamos acostumbrados a pelarle la cascarita ¿si? la cáscara van a ser fibras que van a ser no solubles en el organismo y que ahí van a ser como camionetitas que van a llevar a esos bichitos buenos dentro de nuestro cuerpo vamos a ver más a profundidad cómo hacer esos tratamientos más adelante pero les estoy dando una introducción de que esos son los alimentos terapéuticos por supuesto que esto lo convertimos en recetas y entonces no vamos a preparar platillos sino vamos a preparar acompañantes de platillos ¿por qué? porque si yo le enseño a preparar un platillo me va a servir solo una vez porque no lo voy a querer comer todos los días en cambio un acompañante lo puede usar con diferentes alimentos y lo puede usar durante varios días o meses que ese es el efecto de los alimentos terapéuticos se deben de consumir constantemente ejemplo vamos a aprender a hacer el pesto el pesto es un aderezo de origen italiano que tiene como base el aceite de oliva extra virgen viene acompañado de grandes cantidades de ajo grandes cantidades de albahaca y lleva por ahí una semilla oleaginosa que el más rico es de pistache piñón riquísimo nuez riquísimo almendra riquísimo cacahuarte riquísimo y cualquiera de esas semillitas el pesto al terminarlo de hacer es un aderezo que podemos utilizar en ensaladas untarle al pan tostado lo podemos utilizar en otros platillos para guisar vegetales en lugar de aceite le pone una cucharada de pesto y entonces usted está guisando sus vegetales ¿si? muy rico riquísimo con muchas semillitas se puede hacer ahora ese es un ejemplo y eso lo podemos consumir diario un poquito porque tampoco nos vamos a acabar con el bote de pesto un poquito es suficiente para que tenga un efecto terapéutico así como el pesto hay muchas otras recetas que nos van a ayudar y que van a tener el efecto terapéutico entonces yo creo que ya no me va a dar tiempo ni siquiera de iniciar con el tema hermanos pero quiero dejar las bases la complejidad en los procesos de salud incluye que nosotros tenemos que entender las enfermedades multifactoriales para eso ¿si hermano? tengo una pregunta dígame porque yo soy yo soy esa persona como mucho cacahuate almendra no es ¿qué efecto me hace en cantidad? tiene que ser efecto negativo ¿se refiere usted? bueno mire la mensajera del señor nos enseña y la ciencia lo ha demostrado también que de todos los alimentos saludables la clave para que no sean dañinos está en las cantidades por eso ella habla de temperancia pero ¿cómo voy a saber qué cantidad es la correcta y aquí es donde los nutriólogos abrazan su trabajo? porque ellos miden todas calorías y ese es un error también de la medicina porque yo puedo comprarme una bolsa de chetos que trae dos mil calorías y ya cumplí con mis dos mil calorías o puedo consumir esas dos mil calorías de alimentos saludables por eso es un error calcular por calorías por eso nosotros no vamos de acuerdo con eso ¿cómo calculo entonces lo que voy a comer? todo va a depender de dos elementos la actividad física y el descanso que estemos manejando si yo tengo un trabajo sedentario el comer en exceso esas semillas me van a enfermar ah pero si yo me levanto todos los días a chapear el terreno porque voy a sembrar maíz necesito esas calorías para poder tener energía entonces dependiendo de nuestras actividades como nosotros vamos a ir consumiendo los alimentos ¿si? hay personas como dice la mensajera del señor que solo hacen dos comidas y con dos comidas es suficiente por su actividad que ellos tienen pero hay personas que tienen un desgaste muy fuerte en su trabajo que dos comidas no son suficientes ¿si? entonces ¿en dónde va a radicar lo bueno o lo malo el efecto negativo o no? en el estilo de vida que yo llevo si no estoy durmiendo correctamente todo eso se va a ir a las reservas de grasa y entonces voy a padecer obesidad ¿si? entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer una diferencia vamos a ir miren cómo va a ser nuestro trabajo para que al menos esto alcancemos a estudiar hoy ah pero me dicen que en la tarde tengo otro pedacito excelente en la tarde vamos a continuar pero vamos a poner la base ahorita miren todas las enfermedades son multifactoriales todas ¿si? desde una gripe hasta un cáncer en fase terminal el primer factor que nosotros debemos de trabajar es el factor genético que tiene que ver con toda la herencia que traemos no solo de nuestros padres dice la mensajera del señor que de generaciones pasadas por eso éxodo 20 dice que se va a acumular toda esta generación vamos a vamos a buscarlo para que no estemos dando cintas al aire éxodo 20 y mientras le voy a pedir a mi esposa si tiene por ahí el libro de consejo sobre el régimen ¿si? por favor es que es importante que lo leamos éxodo 20 capítulo 5 perdón versículo 5 hablando acerca de la idolatría el señor ahí ah si ahí lo trae la hermana gracias aquí aquí traen es que ya no traigo subrayado éxodo 25 habla de la idolatría pero tenemos que enfocarnos en el castigo porque es lo que es el fundamento ¿cómo castigaba a Dios la idolatría? ¿cómo castiga a Dios la idolatría? dice aquí porque yo soy el señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad ¿y cómo castiga esa iniquidad? de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación es decir a lo mejor yo no soy idólatra pero si tengo un abuelo o un bisabuelo que era idólatra yo puedo estar padeciendo una enfermedad por ellos ¿si? y miren lo que dice el consejo sobre el régimen alimenticio este es el libro de la versión de la pasta rojita de la pasta color vino ¿si? en la página si, si ahorita le doy la página creo que es novenita a ver déjame usar mis dos manos ¿sí? consejo sobre el régimen gracias si consejo sobre el régimen 60 página 60 página 60 es el capítulo que se llama el régimen alimenticio y la espiritualidad ¿si? miren lo que dice aquí nuestra raza refiriéndose a toda la raza humana se encuentra en una condición deplorable y sufre enfermedades de toda especie muchos tienen enfermedades heredadas y sufren en gran manera a causa de los malos hábitos de sus padres y sin embargo siguen el mismo proceder erróneo con respecto a sí mismo y a sus hijos que fue seguido hacia ellos son ignorantes con respecto a sí mismos están enfermos y no saben que sus propios hábitos erróneos les están causando inmensos sufrimientos hay como 3 4 citas que se refiere a lo mismo en este libro ¿qué nos está diciendo? que nosotros traemos una herencia y muchas veces la herencia traspasa lo genético y entra a lo social yo me doy cuenta aquí en México no sé en otros países ustedes me podrán compartir la experiencia pero por ejemplo aquí en México la comida sustituye las deficiencias emocionales ¿a qué me estoy refiriendo? desde la cuna híjole y esto es algo que espero lo entendamos con madurez los bebecitos no conozco una mamá que no me haya dicho esto este hermano fíjese que siento que mi leche no llena al bebé ¿por qué dice usted eso? porque todo el día se la pasa llorando y llora por hambre ¿y qué pasa cuando llora el bebé? ahí va el bebé no llora por hambre nada más el bebé llora por calor el bebé llora por dolor el bebé llora porque está aburrido el bebé llora porque quiere que lo abracen el bebé llora por sed por muchas cosas ¿pero qué es lo primero que hace la mamá? le tapamos su boquita y ojalá fuera natural ahorita ya traen el biberón empieza aquí el bebé a llorar y ni siquiera nos ponemos a ver que el pañal ya lo trae manchado y ahí está ese niño crece a los 4 o 5 años cuando tiene un problema que se siente mal ¿con qué soluciona su problema? sabritas soda chocolate pan galletitas dulces ese niño llega a los 12 13 años y ya ya trae un problema metabólico y llega a los 14 15 años cuando es la hormona en la que empieza a enamorarse por ahí de una muchachita la muchachita le rompe el corazón o el muchachito le rompe el corazón y que hace la muchachita como pasa en las películas helado entra en depresión y como cura su depresión helado chocolates bebidas y hasta lo recomiendan en México en México la cultura es comer para todo nace el bebé comida refresco muere alguien refresco comida se casan comida se separan comida en México sustituimos las emociones por comida como identificamos a la abuelita más cariñosa en México es una verdad la que te prepara tamalitos pastelitos pancitos y hasta le decimos el diminutivo para que no se escuche tan feo esa necesidad de sustituir emociones por comida es la que nos está causando daño y esa es una herencia que traspasa lo genético sino ya es una herencia social así lo aprendemos imagínense cuando el niño no le hacen su cumpleaños y no le compran pastel que dicen los vecinos ay que padres tan desnaturalizados malos cumplió tres años y no le compraran pastel son herencias bien en el factor genético de las enfermedades a partir del 2001 que se descubre el mapa completo el mapa completo humano ya ya me marcaron termino la idea termino la idea nada más desde que se descubre el mapa genético humano completo ahora sabemos que genes están asociados a que tipo de enfermedades genes del cáncer genes de la diabetes genes de la obesidad genes para todo genes hasta para la depresión pero saben una cosa no hay ningún gen asociado a la homosexualidad porque muchos dicen que los homosexuales nacen para justificar un pecado no hay un gen descubierto que produzca homosexualidad como si hay un gen que produce cáncer bien cuando se descubre ese mapa genético ahora entonces nace una nueva ciencia que aquí vamos a aplicar que tiene que ver con la herbolaria y alimentación terapéutica que se llama nutriepigenética y que es la nutriepigenética es la disciplina que nos permite identificar alimentos terapéuticos y como tienen un efecto para desactivar los genes asociados a las enfermedades el ejemplo del sulforafano que le di hace un momento es el ejemplo más común pero hay un montón montón de alimentos que van a tener un efecto para pagar los genes y entonces aquí se cumple la promesa del señor que dice en el versículo 6 de éxodo 20 y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos si tú guardas el mandamiento de comer frutas semillas plantas del campo como dice génesis el señor tiene misericordia de ti y aunque hayas heredado genes de las enfermedades el señor te puede desactivar esos genes entonces así en el factor genético también tenemos el factor metabólico de las enfermedades ya vamos terminando el factor el factor metabólico terminamos con esto el factor metabólico se refiere a mis hábitos lo que como la actividad física que hago y el descanso que tengo eso conforma el metabolismo también hay un tercer factor de las enfermedades que es el factor toxicológico que tiene que ver con lo que estoy respirando el agua que estoy bebiendo la calidad de los alimentos o incluso por la piel van a entrar tóxicos también eso también lo debemos de tratar todas las enfermedades tienen un factor toxicológico ejemplo la diabetes ¿cuál es el factor toxicológico? y no, no es el azúcar es el sustituto del azúcar porque el azúcar es una molécula que Dios creó en las frutas y en los vegetales pero el hombre se inventó el proceso de refinamiento y se inventó la sustitución de azúcar por edulcorantes que vamos a verlo más adelante esos edulcorantes tipo esplenda son los que están dañando el páncreas ya reconocido por varias universidades y hospitales del mundo especialmente uno de los primeros que lo reconoció la universidad de Tel Aviv en Israel hizo un estudio grandísimo acerca de cómo el esplenda causaba síndrome metabólico y detonaba la diabetes en el paciente ¿sí? bien y el factor número cuatro que nadie le pone atención ningún médico o casi ninguno factor psicosocial de las enfermedades todas las enfermedades tienen una parte emocional que hay que trabajar todas las enfermedades físicas incluyen problemas emocionales así que necesitamos también identificar eso por eso el señor Jesús nos dice venid a mí los que están cansados y cargados porque yo los haré descansar ¿sí? el señor tiene para nosotros grandes planes en el trabajo de la salud hermanos el señor tiene para nosotros restauración y sanidad en tu enfermedad es cuestión de que nosotros entonces solamente pongamos en práctica los dos versículos éxodo 15 26 guardando sus mandamientos y estatutos y también poner en práctica primera de corintios 3 17 no destruir mi cuerpo para no ser destruido hermanos con esto vamos a hacer la introducción que el señor bendiga su palabra vamos a cantar agradecemos a Dios y al hermano Kevin cuando estamos agradecidos por este lindo mensaje vamos a cantar hermanos puestos de pie el número 369 perdón 368 ama a tus prójimos 368 cantamos ama a tus prójimos piensa en sus almas diles la historia de Cristo el Señor cuida del cuerpo Dios te perdonará Dios te amará aunque rechácele tiene paciencia hasta que puedan estar la salud ven de los ángeles desde los cielos vigilarán con solicitud salva al incrédulo mira el peligro Dios te perdonará Dios te amará dentro del corazón Cristo abandido obra el Espíritu transformador que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor Dios te perdonará salva al incrédulo mira el peligro Dios te perdonará Dios te amará salva a tus prójimos Cristo te ayuda pues sabe Dios será tuya en verdad Él te bendecirá Él te bendecirá Él te bendecirá en tus esfuerzos con Él disfrutarás la eternidad salva al incrédulo mira el peligro Dios te perdonará Dios te amará los que podamos vamos a arrodillarnos hermanos para terminar Dios te bendecirá 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 Dios te bendecirá